Ya fue capturado en la zona de Ceballos Cue, se trata de Oscar Isaías López, y fíjense en la edad, 18 años nada más, y ya tiene encima antecedentes por hurto. El mismo fue plenamente reconocido por la joven estudiante víctima. Ahora el detenido ya está en la comisaría 22 de Loma Putá, a cargo de la justicia. Vamos ahora hasta la ciudad de Capiatá, donde se registró un incidente realmente de película. Ya más o menos pasado el mediodía ocurría esto, donde aparentemente personas adictas estaban tratando de ser detenidas por la policía local, cuando repentinamente los propios vecinos comenzaron a atacar a la policía. Son imágenes justamente grabadas por algunas personas que llegaron hasta el departamento de prensa, y nuestro compañero Iván Páez está en ese lugar para relatarnos qué fue lo que pasó específicamente en ese sitio. Iván, buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia de Noticias Paraguay. Efectivamente, barrio San Juan de la ciudad de Capiatá. Lo que dice la policía es que vecinos de la zona vienen denunciando constantemente hechos delictivos que ocurren por el lugar. Dice la policía que reciben denuncias por robo, gente que es asaltada en la calle. Y supuestamente en torno a estas denuncias, la policía viene el día de hoy a este barrio en donde me encuentro a realizar aprehensiones de personas sospechosas, de personas adictas, el momento en que comienzan a descender los efectivos policiales, los familiares y vecinos comienzan a defender a estas personas para que no sean llevadas por la policía. Y ocurre esto que tenemos en este video. Si les parece podemos compartir con audio para que ustedes puedan ver qué fue lo que pasó esta mañana en este barrio de Capiatá. A ver. ¡Suscríbete! Bueno, impresionante realmente estas imágenes, Iván, porque también muestran un poco una situación. Es una situación casi inesperada. Cuando la policía llega hasta este lugar, hasta el barrio donde estás vos en ese sitio, la policía obviamente esperó que le iban a detener a estas personas y que todo iba a terminar en un procedimiento habitual. Tuvieron que pedir refuerzo a los integrantes del grupo Lince, porque ya se le venían encima prácticamente todos los vecinos, pero no precisamente para apoyar el trabajo de la policía, sino que para evitar que le lleven preso a estas personas, Iván. Así es, señor. Y para entender mejor qué fue lo que realmente ocurrió, tenemos la versión de la policía y también lo que dicen los vecinos. Estamos con ellos para preguntarles, porque nos decían en la comisaría, doña, que ustedes supuestamente recibieron apedradas a la policía, que golpearon a los efectivos policiales. ¿Qué fue lo que pasó realmente, señora? Yo en particular, por ejemplo, le quise agarrar a mi hijo. Me estiré por él. A todo momento me estiré por él para que no le lleven. Él ya estaba esposado y ahí sí me agredieron uno de ellos. Yo estaba muy mal, me agredieron fuertemente. Y después, cuando le llevaron a mi hijo en el 32 en la comisaría, ahí demasiado le jugaban. Esa es la manera. Que le tengan así a... Él es adicto, consume. Yo no niego. Y acá, a dos cuadras, a cinco o seis casas, es lo que se vende la droga, acá en nuestro barrio mismo. Y eso es lo que la comunidad acá teníamos que hacer, las mamás. Que traer así la prensa y contar, decir, y ir a ver dónde están las casas, dónde se vende la droga. Entonces, para entender bien, señora, vos reconoces que tu hijo es adicto, pero lo que a vos no te gustó es la forma en la que actuó la policía. La forma es que ellos tenían que venir a alzarle así brutalmente. Me agredieron a mí. Y, por ejemplo, ese día, al mediodía, que ellos estaban sentados ahí y nada, no hicieron nada. Nada malo. ¿Tu hijo quedó detenido, señor? Sí, sí, él está detenido. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Lili Román. Bueno, señora Lili, esa es tu versión. Tenemos aquí otras madres, vecinas, señoras. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Hubo resistencia? Esa casi batalla acampal que se daba. Contanos un poco. Y la verdad que yo, cuando esa hora venía por este camino, y le encontré a ellos, estaba sentado ahí, le saludé, le hablé a los cuatro, así como una mamá, ¿verdad? Y yo me iba a ir a la casa de mi mamá, ¿qué acerca queda? ¿Qué estaban haciendo ellos, señoras? Estaba tomando, estaba tomando. Pero no son agresivos, la gente le conoce todito a ellos. Y le digo, bueno, tomen todo eso y se van a bañar y a dormir. Yo le dije, bueno, tía. Después yo me fui llegando a la casa de mamá, empezamos a tomar de veré con mi sobrina y escuchamos que el perro ladraba mucho. Y le dije a mi sobrina, ¿qué pasa? Y parece que ellas se pelean, todos vienen policías. Entonces yo dejo ahí mi cartera y vengo corriendo y ya encuentro la gente ahí. Acá en la esquina ya montones de gente. Pero sí, ellos... Pasan más ya por mi hijo y por él. Cuatro en total fueron detenidos. A doña Amba, ¿es el problema con los barrios? Entonces, ¿cómo es mi oreja? Se oye, compañía, también la verdad. Se oye, compañía, es más o menos. Aje, se oye, 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 se oye. A él no son rio, señora, a las acuerdo, no son rio y se oye, se oye. A sí, a él sí, a él no son rio. A casa, no son rio ni cinco puntos. Esta es la versión que dan los vecinos, nos parece muy importante, pero también tenemos lo que nos decía el comisario Jorge Miranda al respecto, compañeros, para tener ambas partes. Si les parece, escuchamos lo que decía el jefe policial de la zona. Claro que sí, a ver. En el momento en que se realizó eran dos personas, procedió a la identificación, uno contaba con arresto domiciliario, y sobre otros cuatro o cinco denuncias por robo domiciliario. Entonces el procedimiento del jefe se procedió a expulsarlo y para trasladarlo hasta la comisaría. En ese interés aparecen dos personas tratando de obstruir el procedimiento, impedir que estos sean trasladados hasta la comisaría. Y se inicia una agresa, uno personal independiente, se solicita apoyo. En ese momento salen aproximadamente 30 o 40 personas, vecinos, parientes, de todo, aprendidos, tratando de evitar que ellos sean trasladados hasta la comisaría. Y solicitamos apoyo correspondiente, se acercó el suficiente personal del INSEE, como así tenían comisarías, le dan enviarnos su patrullada para el apoyo para que podamos salir, porque era un pasillo, que era difícil acceso, pero se logró contener y se trató hasta la comisaría para el procedimiento rico. Bueno, ahí teníamos la versión de la policía, Iván, obviamente que cada parte cuenta su versión de la historia, pero estas imágenes son, o echan un poco luz también a lo que pasó, ¿verdad? O sea, la policía llegó, pidió la identificación de estos jóvenes, y aparentemente allí comienza ya esta greca también con los vecinos. En las imágenes sí podemos ver que, digamos, la mujer te decía, yo no me oponía a que le lleven, pero no quería que le lleven de esa forma, pero en realidad acá como que trataron de impedir también el procedimiento policial que se desarrolle, digamos, con normalidad, eso es lo que se puede ver por lo menos en las imágenes. Sí, de hecho ellos asumen que existió resistencia, lo que ellos demienden es que hayan agredido a los efectivos policiales, pero las imágenes hablan a las claras, y justamente al respecto, hablamos también con las personas, los cuatro muchachos que fueron detenidos, hay que decir que uno de ellos es menor de edad, por eso vamos a reservar esa imagen y su identidad. Uno de los detenidos contaba con prisión domiciliaria, los otros reconocen ser adictos, no tienen antecedentes y aseguran haber sido golpeados incluso por la policía. Vamos a escuchar lo que decían estas personas detenidas ya en el calabozo de la comisaría 32 de Posta de Huicua. A ver. Y ahí, por estar con ellas, nosotros nos agarraron también en la alejante, pero nosotros no tenemos nada que ver, ellos nos trajeron de guardia, ellos dijeron que nos iban a soltar a nosotros, vinieron directo, vinieron a escribir toditos, nosotros no teníamos nada que ver, nosotros. Y ellos vinieron a escribir toditos acá, nosotros nos pusimos a partir, vinieron a poner que le pegamos a los policías, que le hicimos todas las cosas a los policías, nosotros no le hicimos nada ellos. En el sentido de robar, yo no tengo la evidencia en eso, como se dice, no tengo denuncia en robo, pero dijeron que... ¡Siu, va! ¡Ah! ¡Ah! ¡Puera a mí, Dios! ¡Puera a mí, Dios! ¡Sí! ¡Puera a mí, Dios! ¡Puera a mí, Dios! ¡Vaya, Dios! ¡Ya la da, Dios! ¡Ya la da. yo cuando esa obra venía por este camino y le encontré a ellos estaba sentado ahí le saludé le hablé a los cuatro así como una mamá verdad y yo me iba a la casa de mi mamá acá cerca queda que estaban haciendo ellos estaba tomando estaba tomando pero no son agresivos la gente le conoce todito a ellos y le digo bueno tomen todo eso y se van a bañar y a dormir yo le dije bueno tía después yo me fui llegando a la casa de mamá empezamos a tomar de dedé con mi sobrina y escuchamos que el perro ladra mucho y le dije a mi sobrina qué pasa y parece que ya se pelean todo bien es policía entonces yo dejo ahí mi cartera y vengo corriendo ya encuentro la gente ahí acá en la esquina ya montones de gente pero sí por mi hijo y por él 4 en total fueron detenidos a doña mba el problema co barrio entonces me hubo mi oreja que el copa ya está de la verdad sea copa en el mago aje ajez a mago la cola pea yo a maña pero nada acuñaca y no ponen para la policía solamente me minta cumbaya está y tiene un reporte ya no es impresa va a ir haciendo ya raíz de jupí la camión me jajó a la escuela ya me conté un hueco tiene inocente acá pero no es impresa porque dios no van a ser membro de japón hay o enemita cumbaya pasa ya porque ese suave se suave a recorrer con se me va a cumbaya pues ya tu se la cia ya tu chapa más por la oina o mondaco barrio pomba el problema droga o huye pi la policía un miano pero pey la pey la pey Esta es la versión que dan los vecinos, nos parece muy importante, pero también tenemos lo que nos decía el comisario Jorge Miranda al respecto, compañeros, para tener ambas partes. Si les parece, escuchamos lo que decía el jefe policial de la zona. Claro que sí, a ver. En el momento en que se realizó eran dos personas, procedió a la identificación, uno contaba con arresto domiciliario, y sobre otro cuatro o cinco denuncias por robo domiciliario. Entonces el procedimiento domiciliario se procedió a expulsarlo y para trasladarlo hasta la comisaría. En ese interés aparecen dos personas tratando de obstruir el procedimiento, impedir que estos sean trasladados hasta la comisaría. Y se inicia una agrega, uno personal independiente, se solicita apoyo. En ese momento salen aproximadamente 30 o 40 personas, vecinos, parientes, de todo, aprendidos, tratando de evitar que ellos sean trasladados hasta la comisaría. Y solicitamos apoyo correspondiente, se acercó el suficiente personal del INSEE, como así tenían comisarías, le enviaron su patrullado para el apoyo para que podamos salir, porque era un pasillo, que era difícil acceso, pero se logró contener y se trató hasta la comisaría para el procedimiento rico. Bueno, ahí teníamos la versión de la policía, Iván, obviamente cada parte cuenta su versión de la historia, pero estas imágenes son, o echan un poco luz también a lo que pasó, ¿verdad? O sea, la policía llegó, pidió la identificación de estos jóvenes, y aparentemente allí comienza ya esta agrega también con los vecinos. En las imágenes sí podemos ver que, digamos, la mujer te decía, yo no me oponía a que le lleven, pero no quería que le lleven de esa forma, pero en realidad acá como que trataron de impedir también el procedimiento policial que se desarrolle, digamos, con normalidad, eso es lo que se puede ver por lo menos en las imágenes. Sí, de hecho ellos asumen que existió resistencia, lo que ellos demienden es que hayan agredido a los efectivos policiales, pero las imágenes hablan a las claras, y justamente al respecto hablamos también con las personas, los cuatro muchachos que fueron detenidos, hay que decir que uno de ellos es menor de edad, por eso vamos a reservar esa imagen y su identidad. Uno de los detenidos contaba con prisión domiciliaria, los otros reconocen ser adictos, no tienen antecedentes, y aseguran haber sido golpeados incluso por la policía. Vamos a escuchar lo que decían estas personas detenidas ya en el calabozo de la comisaría 32 de Posta de Huicua. A ver. Y ahí, por estar con ellos ahí, nosotros nos agarraban también en la alejante, pero nosotros no tenemos nada que ver, ellos nos trajeron de guardia, ellos dijeron que nos iban a soltar a nosotros, vinieron directo, vinieron a escribir toditos, nosotros no teníamos nada que ver, nosotros. Y ellos vinieron a escribir toditos acá, nosotros nos pusimos a partir, vinieron a poner que le pegamos a los policías, que le hicimos todas estas cosas a los policías, nosotros no le hicimos nada. En el sentido de robar, yo no tengo la evidencia en eso, ¿cómo se dice? ¿Entendés? No tengo denuncia en robo.